donde se empieza a formar la tierra así como va a empezar a buscar este ya un proceso que ya un emparrillado esto lleva una capa de material vegetal de ahí se hace un nido y aparte del nido en el nido se mete el material orgánico que son los residuos que producen en que producen en nuestros hogares como los que los sobrados de los platos los sobrados de los perros todo lo que se descompone cáscaras todo todo eso nosotros lo recibimos acá y lo convertimos acá en en la paca digestora que la paca digestora tiene un proceso de seis meses a los seis meses ya lo hemos convertido en abono como lo digo como lo que dijeron los compañeros estamos recuperando cierta cantidad de ceodos de del oxígeno entonces con esto estamos ayudando estamos ayudando mucho al medio ambiente estamos mejorando los puntos críticos de las basuras porque una contaminación tremenda y acá nosotros lo procesamos y mire usted siente usted siente algún olor fetio algún olor maluco no la naturaleza y todo eso no vea no lo no lo convierte en abono ya hay algunas de que ya para allá atrás ya empiezan a la vuelta unos 15 20 hombres ya a tirar abono a fortalecer la siembra las tierras que las utilizamos para acá para la huerta